Desde que te conocí, me enamoré de ti No puedo vivir sin ti, cazadora mujer Tanto me quieres tú, tanto te quiero yo Para luego ser feliz, nos casaremos mejor Formaremos un hogar, para amarnos mejor Así queremos vivir, hasta la eternidad Nos casaremos vida mía, para amarnos tiernamente Así viviremos feliz, hasta que venga la muerte Nos casaremos vida mía, para amarnos tiernamente Así viviremos feliz, hasta que venga la muerte Amén 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 Gracias por ver el video.